En este fragmento del disco yo quería presentar una letra competitiva de rap tradicional de esas letras que le gustan a la gente donde tú dices quién eres o lo que eres o cómo te sientes o cuán superior eres a los demás. Pero me di cuenta que era una pérdida de tiempo esto y solo una pequeña manifestación de mi pobre y maltratado ego. Así que decidí más bien escribir este conjunto de leyes de vida para buscar la trascendencia con ustedes la primera ordalía de Rancés. Tu mente es tu peor enemigo, el hombre puede ser cruel, no guardes rencor escondido, no llores por el ayer. Eleva tu sentir más allá de la piel, acepta el deseo carnal de tu ser. No pierdas el tiempo que no va a volver, entiende que tienes mucho que aprender. Ama sin medida, anhela el poder. Nunca te conformes, te puedes caer. Oculta celosamente la magia que aprendes. No hables con el hombre porque no lo entiendes. Escucha la voz del ministro de ofrenda. Oculta lo bueno con juros que aprendas. Eleva el poder de tu fuerza interna. Habla con tu subconsciente, apunta y recuerda. No cuentes al hombre aquello que anhela. No escuches al hombre contar sus problemas. La venganza es buena, el odio envenena. Tus peores enemigos los tienes muy cerca. Conoce las letras, siempre mantente alerta. Y a los que te aman, háblales de forma honesta. Serás juzgado por los actos que demuestra. No por tu palabra, eso es lo que cuenta. Ordalías. Primero Ordalía.